hola que tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a dangarampa b3 estamos trabajando en la parte del cuarto juicio vamos a empezarlo ahorita y vamos al santuario de la verdad o de la justicia parece que somos todos somos todos parece que hay muchos menos de nosotros ahora somos justo la mitad de los que empezamos tal vez es porque dejamos que este juego continuara debemos detenerlo de alguna manera pero no podemos parar ahora no podemos dejar que la diversión termine para eso estoy seguro que este sería el juicio el último juicio enfocémonos en sobrevivir a este juicio primero tienes razón si nos equivocamos aquí nuestros números se reducirán de manera más rápida solo quedaría el culpable puede que eso esté bien tal vez solo tal vez es solo una forma de hacer que este juego pare si todos morimos entonces el juego terminará no digas tonterías como esa serie no tendría sentido si todos morimos bueno no tenemos por qué preocuparnos tenemos al detective último y de nuestro lado si esta vez es la hora para que brille el detective suichi por favor mantén tu buen trabajo si haré mi mejor esfuerzo si tengo que mantener la calma esto es la única vez que puedo hacer que mi talento brille para salvar mi vida también la vida de todos los demás están en la línea no puedo permitir que la verdad si no puedo encontrar la verdad aquí todo el mundo será sacrificado y no puedo dejar que eso pase nunca hey suichi te vas a poner muy nervioso no te lo dije mejor antes suichi no lleves todo el peso no te lo dije antes que no te metieras en su camino kaito cuál es tu problema todos estamos confiando en suichi para que lleven nuestros traseros a través de este juicio ok si eres como un ave que estaba repitiendo las mismas líneas una y otra vez lo estás molestando creo que es la cosa más molesta que puedes hacerle a suichi sabes qué quieres decir no estoy kokichi eres muy molesto la niña asesina me está viendo de manera muy fea solamente estaba bromeando la mirada de maki pareció que hizo el truco y kokichi se volteó fuera de sí finalmente la pesta se fue gracias maki roll ah solo soporta lo kaito no hay otra forma ahora no es el momento de estar molestando a unos a los otros ah mi error lo siento kaito estoy bien sé que es lo que quieres decir kaito no tienes que preocuparte ya veo en ese caso creeré que tú creeré en ti y no diré nada más pero te ayudaré si tienes cualquier problema déjame saberlo te ayudaré estoy aquí para esto para ti hermano gracias kaito vamos a la estatua no me canso de ver estas animaciones ok vamos si los ocho entramos en el elevador la puerta se cerró detrás de nosotros y como todas esas veces anteriores bajamos estaba completamente en silencio el único sonido que podía escuchar era de mi corazón latiendo en mis orejas o mis oídos mi cuerpo estaba temblando mientras más trataba de controlarme se ponía mucho peor no hay forma de acostumbrarse en verdad el miedo a la muerte estábamos peleando tratando de ser valientes pero sentíamos como si fuéramos a nuestra propia ejecución no no una ejecución una prueba de nuestro valor para sobrevivir finalmente el elevador se paró y las puertas abrieron y pensé que no podía explicarlo pero mi cuerpo te dejó de temblar bienvenidos vayan y pónganse detrás de cualquier podio que esté abierto muevan sus traseros no queremos ver que no quieren ver lo que les pasará no lo que les haré si mantienen a papá esperando ¿qué? ¿está de vuelta normal? ¿eh? ¿no eres amigo de nuevo? ustedes tontos deben sentirse muy bien usaron la pérdida de memoria de Monotaro para hacerse su amigo él solo decidió hacerse por sí mismo que éramos amigos pero no les dejaré que engañen a Monotaro más porque ya se los volvió a olvidar puede que haya olvidado que estaba del lado de papá pero ahora ha olvidado que había olvidado que estaba del lado de papá gracias a mí porque lo golpeé y golpeé su relleno y para sacárselo ah, qué confuso bueno, como sea no puedo recordar pero uno de ustedes es el culpable, ¿cierto? no puedo ser el mismo no puedo estar en el mismo cuarto que un asesino es peligroso voy a encerrarme en mi cuarto tal vez pondré una barricada es otra bandera de muerte entonces, empecemos esta emoción y palpitaciones mientras el culpable pone su cara como si no hubiera hecho nada voy a hacer sus odios como siempre sabemos lo que tenemos que hacer no había protesta que le quedara a nosotros es ya la cuarta vez el cuarto juicio va a empezar Miruma la inventora de Ultimate puede haber dado muchos problemas pero todos la extrañamos es una tragedia después de todo nos ayudó a caer de a mí con esas cámaras le dio a Keebo funciones extras y al final había hecho mucho por nosotros y el culpable que la asesinó es uno de nosotros necesitaba descubrir quién era y para sobrevivir tengo que encontrar al culpable y pelear por él pelearé por la verdad de las mentiras en este juicio los estudios entran en un mundo virtual para tratar de encontrar la verdad del mundo exterior pero de alguna manera Mew es asesinado este juicio combina un mundo virtual con el mundo real yo espero no que se haga ok ahí está class trial en sesión ahora empecemos con una explicación básica al diablo con esto esto es cansado necesitas más motivación en verdad en verdad en verdad en verdad en verdad lo necesito ahora empecemos este juicio antes de que empecemos quiero preguntar algo ya que no hay muchos que queden en nosotros que pasa si los votos resultan en dos primeros lugares que quieres decir como un empate quiere decir que ambos son el culpable mientras uno sea correcto está bien papá está seguro que debería ser una tomar una decisión como esa de manera tan casual si está bien como sea gracias como eso fue respondido puedo empezar a disfrutar este juego de vida o muerte ahora que juego cuánto vas a seguir cuánto vas a seguir diciendo eso solo ignoran a Kokichi el resto de nosotros necesita trabajar juntos para encontrar la verdad ¿entienden? no podemos morir aquí oh por dios Himiko se ha convertido en una persona muy determinada es cierto las personas en verdad cambian pero no la ha perdido lo que la hizo tan única eso no es nada que les va a importar primero deberemos enfocarnos en el juicio primero deberemos enfocarnos en el juicio primero necesitamos clarificar Kaito es el culpable ¿qué? dime la cara cuando todos estábamos dentro Kaito se salió solo ¿cierto? fuiste capaz de moverte de manera libre ¿no significa que tú pudiste haber cometido el asesinato? no estás molestando no hay forma que yo sea el culpable Kaito tiene razón Kaito no pudo haber matado a mí ¿cuánto tiempo vas a seguir diciendo eso? las personas en las que confías también pueden matar ¿sabes? ya vimos que eso puede ocurrir muchas veces tantas veces desde Kaito desgraciado el hecho de que Kaito era el único que pudo salir fue sospechoso o es sospechoso pero no puede pero no es el culpable no puede serlo Kaito salió solo por su mismo todos estamos adentro ahí es cuando la envenenaste ¿cierto? ¿Kaito es culpable? no es imposible por supuesto no es posible porque no lo hice ¿ves? encontramos ese boteo en el acento de Kokichi ¿no? el culpable estaba de Kupalme esa diversión era parte de tu plan Kaito bueno Kaito algunas preguntas alguna última pregunta ¿qué quieres decir con últimas palabras? ok Kaito lo que 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 Mew no fue asesinado por veneno y la precaución en la etiqueta lo prueba tomar el veneno resultaría en hemorragia subcontival subconjunctival de otras palabras tus ojos estarían llenos de sangre o estarían marchados de sangre oh pero el cuerpo de Mew cierto sus ojos no estaban llenos de sangre no fue asesinado por el veneno entonces para que era el veneno probablemente un engaño el culpable quería que pensáramos que Mew murió por veneno entonces cual fue la razón verdadera para su muerte la causa real de Mew fue la única que puedo pensar pues debe ser el simulador la causa de muerte de Mew fue el simulador de juego en sí en el mundo real si tu avatar toma daño fatal tu cuerpo real muere del shock eso se hizo claro en el archivo del programa el archivo texto del programa Mew recibió daño fatal en el mundo virtual y murió por ese shock en ese caso es justo decir que la causa de muerte fue en verdad el simulador Gonta tiene una pregunta donde está este mundo de lugar del mundo virtual en qué piso está si no lo entiendes entonces no digas nada si Mew fue asesinada en el mundo virtual entonces la siguiente cosa que tenemos que investigar es que fue lo que le causó daño fatal en el mundo virtual entonces la razón de su muerte en el mundo virtual es la que importa parece que Gonta está confundido porque no revisamos las cosas un poco entonces nos separamos en dos grupos para encontrar el secreto del mundo exterior los que buscamos la mansión fuéramos yo Shuichi Sumugi Gonta y ese jugador no controlable Kaito ay a quien le llamas NPC o non-player character tu ASS o maldito y los otros que buscaron la capilla eran Kiboy o el chico Kiki Maki Himiko y la que se fue Mio como alguien le pudo haber hecho daño fatal en esa situación eso es en lo que tenemos que pensar ahora trabajemos juntos la pequeña Himiko ha crecido es muy malo que tú no hayas crecido lo suficiente no necesario que dijeras eso algún día creceré como impresionante empecemos entonces el daño fatal que recibió Mio en el mundo virtual encontramos que fue lo que pasó el mundo de Twilight Mio te recibió daño fatal enfocémonos en eso lo que le haya hecho es a Mio estaba lo de de su avatar tiene que ser el Martín o la golpearon con sus manos estoy seguro que se utilizó fuerza creo que fue más bien estrangulación es posible que se empujara desde un gran lugar se le tal vez algo en el virtual world Mio fue fatal injured let's focus on that first when I did that to work was dropped right next to her eyes we're going to be here with his bare hands at least that blunt force was involved I think strangulation I agree I agree yo tenía la misma cara el cuerpo de mí mostraba trauma severo y muestras de que hubo una lucha si parecía como si hubiera sufrido mucho era difícil verlo cierto y el mundo virtual está conectado a nuestros cinco sentidos si su cuerpo sintió dolor debe haber sentido dolor en el mundo virtual también sabiendo eso creo que Maki tiene razón Miu fue estrangulada hasta que moría si definitivamente estrangulación o un veneno son los únicos métodos que pueden hacer que se viera como si hubiera sofocado pero ya removimos la posibilidad de veneno entonces solamente puede ser estrangulación además cuando la víctima es envenenada comúnmente sujeta su pecho o su boca pero Miu estaba tratando de agarrar su cuello es obvio que estaba tratando de proteger su laringe la maestra asesina se pone muy platicadora cuando se habla de cuerpos en ese caso la causa exacta de su muerte fue ser estrangulada en el mundo virtual pero es la estrangulación posible en el mundo virtual si los avatares fueran o tenían la misma fuerza sería difícil estrangular a una víctima que se está resistiendo si era tan fuerte como ellos entonces no hay forma de que la hayan estrangulado entonces el culpable hubiera necesitado un objeto o una herramienta hay cientos de casos con una persona más débil estrangularía a una persona más fuerte con una cuerda wow sabes mucho de asesinatos nerd pero si acaso había o acaso había una cuerda en ese mundo no recuerdo haber visto una entonces deberían haber utilizado algo más como una cuerda algo como una cuerda tengo una idea de lo que poder hacer lo encontré durante la investigación no estaba centro, mapa ah pues es que no se rompen entonces la pudieron haber utilizado y no se iba a romper el papel durante la investigación encontramos papel sanitario afuera de la mansión un rollo de papel esto es un rollo de papel ¿por qué has visto un rollo de papel? ¿qué estaré haciendo un rollo de papel aquí? asumo que el rollo de papel se utilizó para estrangularlo ¿qué quieres decir, Suichi? ¿qué pasa? ¿qué está mal? Suichi está jugando no es caballeroso de ninguna forma no puedes usar papel en lugar de una cuerda se rompería muy fácil no estoy seguro que se utilizó el papel para el lugar de la cuerda entonces murió una muerte una muerte de alguien entonces ¿por qué no tomas esto serio? ¿eres el detective? usa tu cabeza en cuenta la arma no estoy seguro ok el rollo de papel no se rompería porque en el mundo virtual los objetos no se pueden romper ¿no se pueden romper? ajá eres muy tonto Gonta no siquiera sabías eso si los objetos no se pueden romper en ese mundo entonces el papel sanitario no podría verse romper y como no se puede romper como no se puede romper se puede haber utilizado como una cuerda Gonta en verdad no lo entiende pero lo siento Suichi Gonta estaba en un error está bien Gonta no te preocupes asesinada por rollo de papel era una final correcto para ella o que ajuste o ajustar un final para ella no entiendo esa lógica pero si Mew fue asesinada en la capilla ¿por qué estaba el arma homicidiana en la mansión? tal vez el culpable trató de deshacer la evidencia si el culpable intentó deshacerse de la evidencia hiciera un terrible trabajo había un mucho mejor lugar donde pudiera haberlo destruido si el rollo de papel fue el arma homicida entonces ¿por qué había un martillo al lado de ella? tal vez el culpable preparó un arma extra solo por si acaso no el culpable no trajo el martillo ¿no? pero ¿quién además del culpable hubiera traído un martillo? ya espera sabemos quién trajo el martillo pues sí Mew fue la persona que trajo el martillo ¿mum? Mew trajo un martillo recuerden lo que nos dijo reescribió el programa para borrar todos los objetos peligrosos que se pueden utilizar como armas sí dijo que había borrado todos los objetos peligrosos si eso fuera cierto no hubiera no se le hubiera pasado algo como un martillo lo que significa que Mew lo había dejado a propósito a propósito pero ¿por qué hizo eso? Mew trajo el martillo seguramente pero ¿para qué lo necesitaba? necesitamos que asegurar eso asumamos que Mew trajo el martillo ¿qué pensaba hacer con él? tal vez lo voy a hacer para romper una pared o usos para un martillo Gonta sabe y quiere construir algo tal vez lo trajo para una defensa o secretamente se vio con él y trató de matarlo con ella tú tonto ella fue la víctima la víctima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conmigo? Se supone que iba a ver a Mew en el techo de la mansión. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Los escucho hablando en la capilla. Por cierto, Mew me pidió que nos reuniéramos o comerse, reunirse conmigo, antes de que fuéramos en el mundo virtual. Completamente había olvidado dónde nos íbamos a ver. Qué bueno que Kiboy nos espió. Espera, ¿entonces Mew le llamó a Kokichi? Si Mew trajo el martillo, me pregunto qué estaba tratando de hacer con él. Kokichi ya los dio cuenta. Estaba tratando de... Estaba tratando de matar a Kokichi. ¿Ella estaba tratando qué? Sí, planeó reunirse conmigo y matarme con el martillo. Si quieres probar esto, necesitarás probar el plan de Mew. Estoy seguro que si analizas las pistas que hemos encontrado, puedo encontrarlo. Ok, hagámoslo. Psyche Taxi. 1, 2, 1, go. Vamos. 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 Matara... Kokichi, ya dijimos que miedo. Está bueno, pero está muy largo. Es la que me gusta. Siguiente pregunta. ¿Dónde estaba Miu? ¿Dónde intentó Miu matar a Kokichi? Tinking time. Tinking time. Mundo virtual, obviamente. Siguiente pregunta. Veamos. ¿Dónde esperan? ¿Dónde están? Ay Dios, no. Vamos, vamos, vamos. Ah, mira, qué bueno que me pasa. No. No. Vamos a ver. Creo que es muy obvio que vio algo con la lámpara anterior. Por eso arregló la computadora de esa forma. Aunque, ¿por qué a Kokichi? Pues no sé si vio algo con él o... No, 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 no. No, no, no. No, no. Porque había... Eh... Un bote de... Eh... Veneno en el... En el centro de Kokichi. No, no, no. 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 No, no. No, no. Ok, lo tengo. Quería... Eh... Hacer pensar que Kokichi había sido asesinado en el mundo real. Puso el veneno En mi asiento para hacernos pensar Que el asesinato había pasado en el mundo real Ella hizo eso también ¿Qué? Miu fue la que puso ese bote de veneno ahí Sí, no, eso no es No tiene sentido, hay algo raro con eso ¿Cuándo Miu pudo haber puesto el veneno ahí? Pero si lo puso, ¿cuándo se? Debe haber salido en algún momento ¿Y luego entonces? ¿Puedo haber entrado de nuevo? Kokichi, ¿no estabas en el salón en ese momento? ¿Viste que entrara o salió? No, no la había utilizado el salón Ah, si no entró o salió Entonces Miu no pudo haber puesto el veneno Entonces, ¿quién puso el bote de veneno? La única persona que salió fue Kaito Kaito Tu tumba tiene 10 pies más grandes No, no fui yo No, 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 no Fue Mew la que puso el veneno en la silla de Kokichi, tuvo mucho tiempo para hacerlo, miren, vean esto aquí. Esta es la lista de quién entró y salió del mundo virtual. Sí, dice que Mew fue la última que entró de nosotros. Sí, qué pasa con eso. Si entró al final, pudo haber tenido tiempo para moverse en el mundo real después de que entró la última persona. Cierto, entonces pudo haber puesto el bote de veneno en el asiento de Kokichi. Esto fue parte del plan de Mew. Intentó matarme en el mundo virtual, hacernos pensar que fue en el mundo real. Y luego poner el crimen en Kaito. Bueno, eso no es mi culpa. Lo cual es la razón por la que te sacó de manera manual. Solo para ese propósito. Entonces, ¿ella me hizo eso? Sí, estoy seguro de ello. Mew usó un método que solo ella podía usar para sacar a Kaito de manera manual. ¿Cómo sacó Mew a Kaito con el celular? Obvio. Aquí está. El celular. Fue el celular que encontramos por el avatar de Mew. Ese celular funciona igual que el teléfono del salón. Saca y mete a usuarios del mundo. Verifiqué esto yo mismo cuando dije el nombre de Kaito. Kaito Momota. Salió. Justo como lo pensé. Se desconectó. Ya veo. Con ese celular pudo haber forzado a cualquiera a salir del mundo en cualquier momento. Pero Mew nunca mencionó el celular, ¿cierto? Es lo que se refería a Suichi cuando dijo que había un método que solamente ella podía usar. Mantuvo el celular en secreto a propósito para que pudiera utilizarla para el asesinato. Entonces, en vez de estar, estaba planeando un asesinato. Sí, y trató de hacerme parecer el culpable. Bueno, yo sabía eso desde el principio. Entonces, ¿por qué dijiste que yo era el culpable? Porque quería metértelo a través de tu gran cabezota. Las personas que confías y las que defiendes al final te traicionarán. Este es un juego para sospechar. O de sospechas. Bueno, creo que tus ideales deberían quedarse igual. Porque tontos como tú son los que hacen el juego más interesante. ¿No estás de acuerdo, Monokuma? ¿Ah? ¿Yo? No sé. ¿Qué nada es? Espera. ¿De qué estábamos hablando? Me pregunto cuándo papá va a empezar o va a recuperar su motivación. Sí, si todo el trabajo sigue... Si papá sigue... Perdiendo el tiempo. Todo el trabajo va a ser forzado a mamá. ¿Ah? ¿Mamá? ¿Ah? 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Siento que estoy por recordar algo, pero no puedo. ¿Qué pasa, Monotaro? ¿Qué pasa, Monotaro? Eh... Mantente en pie, tranquilo. De cualquier forma, es una bendición disfrazada que Mew murió y no yo. Eh... ¿Qué quieres decir? Porque no hubiera dicho nada de lo que pasó realmente en el mundo virtual. Ustedes hubieran tardado más en encontrar al culpable, ¿saben? Pudo haber mentido acerca del mundo virtual y su configuración, tanto como hubiera querido. Y nunca hubieran sabido que el asesinato de verdad pasó en el mundo virtual. Así es, es por eso que ella decidió llevar a cabo un asesinato, porque tenía control total. Entonces, la razón por la que fue Mew tan insistente en que fuéramos al mundo virtual era... Eh... Ustedes solo están molestando porque no han ido al mundo virtual aún. Pero una vez que vayan, entenderán. En verdad, es genial. Eh... Sé que lo amarán. Y van a enamorarse de mí por haberse los mostrado. Entonces, eso lo vamos, ¿ok? Hagámoslo juntos. Estaba siendo insistente, eh... Intentando hacer que fuéramos para matarnos. ¿Qué persona tan molesta? Estaba triste de que ya no está, pero ahora no sé qué pensar. Golpeados por la espalda o puñalados por la espalda por un amigo confiable. Ven, esa es una situación divertida e ideal. Ahora podemos empezar el juicio real. Ey, Kokichi ahora sonó como Monokuma. ¿Ah? ¿En verdad? No suena nada como él. No. Tú eres como Monokuma. No, solo eres como Monokuma. Ambos son cobardes. Nunca hablan la verdad o muestran su cara verdadera. Espera, ¿cobarde? ¿Puedes decir algunas cosas interesantes, Kai-ton? Riendo, poniendo una máscara. Nunca diciendo qué piensan de verdad. Ese tipo de cobardes es solo como Monokuma. Papá, te están llamando cobarde. ¿No vas a decir algo? Sí, sí, solamente tengo que hacer mi risa específica, ¿cierto? Ya la hice. Completamente perdió su motivación. Me pregunto. Como un alien que pregunta y se quida con lo anterior. Ah, mi cabeza. Escucha, Kokichi. ¿Alguien? Vete con este juego de sospechas y tonterías así. Nunca estaré de acuerdo con eso. Solo voy a creer en todos. En lugar de sospechar a mis amigos, voy a encontrar la verdad creyéndoles. Bueno, si crees que puedes ganar este juego siendo así, entonces, ok. Inténtale. Por eso porque puedo. No necesito tu permiso. ¿Cuánto tiempo van a mantenerse discutiendo? Apurémonos y continuemos. Bueno, voy a terminar aquí este video. Voy a tratar de separar cada una de las partes del juicio en dos. Para que estén cuatro en total. Y veamos qué pasa. ¿Vale? Entonces, continuamos en la siguiente entrega. Cuídense mucho. Hasta luego.